Bueno, ¿se escucha bien? ¿Hasta atrás? ¿Sí? Vale, bueno, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a la gente del STEC por haber organizado la plataforma contra los recortes, por lo público contra los recortes. Bueno, somos Josué y Jesús y somos personas preocupadas por todos estos cambios legislativos que está habiendo en los últimos años. No estamos dentro de ningún colectivo, bueno, militamos en diversos colectivos, pero no damos la charla como un colectivo concreto, vamos, que nos lleva a dar esta charla nuestra preocupación por todas estas reformas legales que se vienen dando en los últimos años y que realmente nos tiene bastante preocupados y el trabajo que hemos hecho de investigación y de estudio, pues nos gusta compartirle con la gente porque creemos que es una preocupación que debemos compartir todos, porque nos toca una merma de libertades bastante considerable. Entonces, os voy a presentar así un poco en qué va a consistir la charla. Bueno, la hemos titulado, la ley Mordaza entra en vigor el 1 de julio, ¿qué hacer? ¿Por qué? Porque entra en vigor el 1 de julio tanto la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana como la reforma del Código Penal, pero no vamos a hablar solo de eso, vamos a hablar también de lo que nosotros entendemos que es un paquete represivo, de otras reformas legales que si bien no están directamente relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana, nosotros creemos que forma parte de una merma de libertades y una deriva hacia un Estado autoritario en muchos aspectos y después queríamos también dar una parte propositiva, o sea, ante esto que nosotros consideramos como un ataque a las libertades por parte del Estado, pues ver un poco qué podemos hacer y apoyándonos un poco en el trabajo que se está haciendo en muchos otros lugares, especialmente, bueno, en América Latina y también en Madrid, en el 15M de Madrid, en concreto la Comisión Legal Sol del 15M de Madrid, y bueno, ya hay un montón de colectivos que trabajan el tema, pero hemos basado estas propuestas en los trabajos de esta gente, básicamente. Entonces, sin más, Jesús os va a comentar el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana, Código Penal, etc., y yo hablaré de las propuestas y de esas otras reformas que hemos venido a llamar militarización de la vida cotidiana, que quizás suene un poco fuerte, pero bueno, después os explicaré por qué, y después las propuestas a qué hacer en cuanto a estas reformas legales represivas. Bueno, hola a todas. El 31 de marzo de 2015 apareció ya publicado en el Boletín Oficial del Estado el texto definitivo de la nueva Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordazo. A finales de 2013 empezará, bueno, esta ley se publicó el 31 de marzo y entrará en vigor el 1 de julio de 2015, como os ha dicho Josué. Entonces, todo esto ha sido un proceso largo. A finales de 2013 empezaron a publicarse noticias sobre que se iba a reformar la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que todavía está vigente hasta el 1 de julio, que es la ley que aprobó el Gobierno Socialista. En el año 92 la conocía como Ley Corpuera, o Ley de Pasada en la Puerta. Entonces, las noticias que aparecieron eran muy preocupantes y gente que estamos en colectivos, pues empezamos a comentar el tema y la preocupación era grande porque el recorte que se producía y las sanciones que se empezaban a prever, pues eran bastante bestias. Yo, bueno, al final conseguimos el texto del anteproyecto que presentó el Ministerio del Interior ante las Cortes Generales para tramitar la ley y, bueno, pues el texto era muy preocupante y entonces en ese momento empecé a preguntarme por qué en este momento esta reforma y en esta línea. Bueno, yo las razones que encontré, que pueda haber más y es lo que yo os puedo contar desde mi visión personal. Bueno, primero las razones que encontré es que a nivel europeo existe una tendencia en este sentido a lo que se viene conociendo como el derecho penal de la peligrosidad. El Estado quiere tenerlo todo controlado y es una especie de leviatán, de gran hermano que quiere controlarnos todas nuestras actividades y lo que se salga de la norma, pues sancionarlo. Este derecho penal de la peligrosidad, el bien jurídico protegido en este derecho penal de la peligrosidad cambia el bien jurídico protegido tradicionalmente en el tema de la seguridad ciudadana. El bien protegido es la persona, sus derechos y sus bienes. Ahora, con estas nuevas tendencias, se empieza a hablar de paz social, de tranquilidad ciudadana, de seguridad ciudadana, que son conceptos relativos y relacionados ya con la situación del Estado de protegerse del mismo poder frente a amenazas exteriores y que quiera atajar esas amenazas. Entonces, el primer país en el que se empieza a promulgar normas en esta línea es en Francia con el gobierno del presidente Sarkozy, un gobierno de derecha, extrema derecha, pues ya empieza a reformar el código penal y va en esta línea de protegerse del Estado y sancionar conductas bastante ridículas como la mendicidad coactiva. Si una persona está pidiendo en la calle con un perro, pues consideraban que eso era una sanción que iba contra una sanción penal, porque con el perro estaba influyendo a la gente para que le dieran una limosna. También la reunión de más de tres personas, menores de 16 años, en un portal, pues también decían que siempre se reunían más de tres chavales, tres o más chavales, pues que se producían delito. Entonces, van más allá y ya solo la simple reunión de tres chicos era sancionable penalmente. En el Estado español, las primeras normas que se aprueban en este sentido son normas de ordenanzas municipales. La primera de ellas en el Ayuntamiento de Barcelona, que empieza ya a sancionar esto con un gobierno también de corte municipal socialista. En el Ayuntamiento de Barcelona, pues se empieza a sancionar el botellón, la constitución y a regular todo lo que se realice en la calle. Todas las actividades que se quieran realizar en la calle van a necesitar autorización. No se puede hacer un concierto, pegar carteles, repartir octavillas. Y en lo que nos afecta al ámbito más cercano aquí en Cantabria, pues bueno, casi todos, muchos ayuntamientos grandes han aprobado ordenanzas típicas en este sentido y así tenemos también las de Santander y Torclavera en este sentido, que para realizar cualquier actividad en la calle, pues es necesario pedir autorización al Ayuntamiento. La segunda de las razones que encontré es la reforma del Código Penal. A la vez que se ha tramitado esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, se ha tramitado la reforma del Código Penal, que también va a entrar en vigor el 1 de julio de 2015. Y dentro del Código Penal, dentro de las reformas que se realizan, una de las más importantes es la despenalización de las faltas. Las conductas en el Código Penal se sancionan a través de delitos y de faltas. Pues ahora las faltas van a desaparecer del Código Penal y pasan a... Unas se van a convertir en delitos leves, otras pasan a ser faltas administrativas. Porque la Ley de Seguridad Ciudadana es una norma que se integra dentro del derecho administrativo. Es un derecho sancionador, pero dentro del derecho administrativo. El derecho sancionador se incluye derecho penal y derecho administrativo. Y esta norma de la Ley de Seguridad Ciudadana es una norma administrativa. Entonces el legislador dice que al despenalizarse las faltas, pues que deben esas conductas, deben estar reguladas en algún sitio, que no pueden quedar sin ser sancionadas. Y como os digo, unas se transforman en delitos leves y otras pasan a ser faltas administrativas, que luego, más adelante, o cuando hable de las infracciones, me referiré a ellas. También dentro de esta reforma del Código Penal, bueno, se ha introducido una serie de figuras que son claramente, desde mi punto de vista, inconstitucionales, como es la prisión permanente revisable. Aunque en España ya existió una... Esto de la prisión permanente revisable es una cadena perpetua en cubierza. Aunque desde diferentes sectores ya se dice que en España ya existía una cadena perpetua, porque el cumplir 40 años de prisión o más, como se están cumpliendo hasta ahora, pues es una especie de cadena perpetua en cubierza. Pero ya se le da cobertura legal con esta figura de la prisión permanente revisable. Y luego, como medidas de seguridad, también se introducen una serie de medidas que enrozan la ilegalidad y la inconstitucionalidad, como la libertad vigilada. Y luego también se ha producido, últimamente, a raíz de los atentados que hubo en París contra la revista Charlie Hebdo, pues se produjo una reforma de los delitos de terrorismo. Aquí es bastante importante también esta reforma y puede afectar... puede afectarnos a todos y a los movimientos sociales también, a colectivos que están integrados en movimientos sociales, ya que ahora se consideran ya no solo delitos de terrorismo los que se realicen a partir de la integración en banda armada, sino que cualquier persona individualmente puede ser considerada terrorista. Es lo que llaman la especie de lobos solitarios. Han puesto ese nombre así, bonito, que es la costumbre de llamar a todo con nombres y subterfugios para que parezca más bonito y que no dé mucha contestación. Entonces aquí, cuando una persona, pues por ir en contra de las decisiones que tome el Estado, pues puede ser considerada terrorista, por esas decisiones puede ser considerada terrorista y también dentro de los delitos cibernéticos y todas estas historias del Internet, pues por difundir, por consultar páginas que fomenten el terrorismo o difundirlas, pues también puede ser considerada terrorista y se lo aplica a la legislación terrorista, que es una legislación extraordinaria y excepcional en la que se priva a las personas que son acusadas de terrorismo de derechos que se tienen en otro tipo de detenciones. Y luego la tercera de las reformas, esto, la tercera de las razones por las que se producó, por las que se ha producido esta reforma, pues es todos los movimientos que se produjeron a raíz del 15 de mayo, cuando en el 2011, en la jornada de reflexión, pues en Madrid se ocupó la Plaza de Sol y luego se extendió a todo el Estado español. Pues bueno, esto puso muy nervioso al poder y se les fue de las manos, no vieron cómo controlar, no vieron manera de atajarlo. Y entonces, en cuanto han tenido tiempo, pues ha puesto con ello y han, como luego os referíe más adelante, pues la reforma penaliza determinadas conductas que se produjeron en estos movimientos. Todo esto añadido también a la contestación social que ha habido, a raíz de los recortes que ha realizado el Gobierno del Partido Popular, que tenemos actualmente al frente del Gobierno del Estado español, pues eso, le puso muy nervioso al poder y ha buscado la manera de atajarlo. En un primer momento, dentro de una clara estrategia, siguiendo la estrategia de represión clásica, pues en un primer momento se produjo la criminalización de estos movimientos. Pues eso, por la prensa, por la televisión, oíamos, pues eso, que en el 15M que eran antisistema, que se habían infiltrado gente de movimientos antisistema, del País Vasco, terroristas, la típica fase de criminalización para desprestigiar el movimiento. La segunda fase en una estrategia de represión, pues es la penalización, que es lo que tenemos ahora con esta nueva ley, que es ya sancionar las infracciones y las conductas que consideran peligrosas para el sistema y la manera de tener la cobertura legal para perseguir esas conductas. Y la tercera de las fases, pues es la de la condena, que será la que se produzca a partir del 1 de julio, cuando entre en vigor las normas mordaza estas, que son el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Ya aplicar las condenas y las sanciones que están previstas para las conductas e infracciones que os referiré más adelante. En la Ley Corcuera, que se aprobó en el año 92, la Ley de Protección y Seguridad Ciudadana, conocía como Ley Corcuera, esta estaba más dirigida al sujeto individual. Las infracciones se dirigían a personas, que en cambio ahora se produce un cambio de paradigma y ahora ya lo que se persigue es al sujeto colectivo, a las asociaciones, colectivos, movimientos sociales que son incómodos para el sistema, pues la forma de desmontarlos y acabar con ellos y que no sean un problema para el sistema. La Ley Mordaza, tal y como está redactada, bueno, como os digo eso, se produce por la reforma del Código Penal. Al despenalizar las faltas y pasar las faltas penales al ser faltas administrativas, pues el mensaje que lanza el legislador es que por el transcurso del tiempo, como dice en la exposición de motivos, esta norma se justifica por el transcurso del tiempo, los cambios sociales operados en el país, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadana y la imperiosa necesidad de actualización del régimen sancionador. Ahora, con este cambio de faltas penales a faltas administrativas, hay un cambio en la forma de represión. El proceso administrativo es menos garantista del proceso penal, ya que en este ámbito administrativo las denuncias de la policía y los atestados policiales tienen valor de probatorio y presunción de veracidad. Así, por ejemplo, en el derecho penal las declaraciones y las denuncias que realiza la policía tienen solo valor declarativo. Las policías realizan una denuncia pero luego esa denuncia en el juicio penal tienen que ir a ratificarla y puede ser desmontada por el abogado de los acusados. No tienen valor probatorio como tienen el derecho administrativo. También dicen que el derecho penal es como una sanción más grave pero eso, como os digo, es más garantista. Se protege más al acusado con derechos que en el derecho administrativo se pierden. Luego, a ver, en el derecho administrativo además las infracciones se sancionan con multas que son sanciones pecuniarias las multas es con dinero o sea, no hay privación de libertad como en el derecho penal entonces es lo que se conoce como una represión de baja intensidad. Tú vas a una manifestación se producen altercados la policía considera que tiene que denunciar en ese momento te identifica y luego al cabo de un tiempo te llega el expediente administrativo te llega a casa. Entonces, pues bueno es menos visible que si en una manifestación se detiene a un grupo de personas las llevan a la comisaría luego hay que ponerlas a disposición judicial es más visible en cambio en el derecho administrativo es todo menos visible y por la conciencia social pues también cuando te llega a casa pues digas ¿en qué lío me he metido? Pues mira pago la multa y me quito de líos y no vuelvo a más manifestación. Por eso se conoce como una represión de baja intensidad orientada claramente a desincentivarla a protesta y a atajarla. Como os decía cuando la policía considera que has cometido una infracción pues te identifica la identificación fue introducida por primera vez por la ley Corcuera en el año 92 y entonces la identificación tal y como está prevista la ley se realiza a través del DNI si consideran eso que tienen que identificar la policía se dirige a ti te dice que le presentes el DNI para identificarte si no tienes el DNI se puede realizar una identificación oral dices me llamo fulanito de tal y mi carnet de identidad es el número tal si consideran que es suficiente pues te dejan a marchar y te consideran identificado pero si consideran que no es suficiente te pueden llevar a comisaría pero solo para identificarte y es lo que se conoce como retención ya que no te pueden detener porque no has cometido un delito entonces se inventaron la figura de la retención que es una figura alegal que no está prevista en ningún sitio y supone una merma también de derechos porque así como en la detención hay un plazo máximo de detención de 72 horas tienes derecho a una llamada a que te asista un abogado pues en la retención no tienes derecho a nada te llevan detenido o te llevan retenido a comisaría para identificarte y en la ley por fuera no había plazos y hubo yo conozco casos de inmigrantes que estuvieron hasta más de tres días retenidos en comisaría sin saber por qué para solo identificarlos ahora con la nueva ley de protección de la seguridad ciudadana la ley Mordaza sí que se ha establecido en el trámite de Senado y en el último trámite de la tramitación parlamentaria se ha introducido un plazo que no puede ser no te pueden tener retenido más de seis horas para proceder a identificarte eso sí sí que te pueden detener te pueden retener o sea te pueden parar la policía por la calle para identificarte por ir con el rostro embozado simplemente por ir con el rostro tapado con una bufanda con una braga con lo que sea o con la capucha pues solo por eso consideran que estás en disposición de cometer un delito o puedes cometer un delito porque se altera la seguridad ciudadana y solo por ese hecho de ir con el rostro embozado pues te pueden identificar si te niegas pues está previsto como una infracción grave es una infracción que bueno como luego os contaré se puede sancionar de 601 euros a 30.000 euros y luego voy a entrar ya bueno ya estoy ya entrado dentro de lo que es la regulación de la ley mordaza directamente también se prevé pues que la que los agentes de seguridad puedan las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan directamente establecer zonas de seguridad consideran que se está produciendo una alteración real o previsible de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia y entonces pueden establecer una zona de seguridad acotando esa zona restringiendo el paso y sometiendo identificación a las personas que circulen por allí esto lo pueden hacer los agentes de seguridad directamente sin necesidad de orden superior luego también se pueden establecer medidas de seguridad extraordinarias estas ya por la autoridad gubernativa superior que consisten en el cierre o desalojo de locales o establecimientos y la prohibición de paso o retención de personas en situaciones de emergencia y durante el tiempo estrictamente necesario y respecto a las manifestaciones o concentraciones también en la ley por fuera se reguló por primera vez como se podían disolver las manifestaciones y aquí se introduce un agravamiento más en este tema y se puede producir la disolución incluso verbal si los agentes de seguridad consideran que se está produciendo una alteración grave de la seguridad ciudadana pueden verbalmente dirigirse a los promotores de esa manifestación o concentración y decirles que la disuelvan y si existe riesgo sin necesidad de previo aviso esto no sé cómo lo van a hacer si directamente van a entrar en la manifestación o la concentración y la van a disolver por no sé cómo luego referente a las faltas como os decía en estas faltas administrativas en la ley corpore existían faltas administrativas pero ahora se han ampliado y se han introducido inflaciones nuevas las inflaciones se dividen se clasifican en tres tipos muy graves graves y leves yo os voy a relatar una clasificación que he hecho desde mi mano mayor que consiste en las que considero que o sea las que han cambiado que han pasado de una categoría de leves a graves luego las que son nuevas y luego otras que he clasificado como curiosas porque bueno pues son bastante curiosas como os digo porque no sé lo que se persigue o bueno si lo sé pues es bastante preocupante que se persigan esas conductas pues bueno las sanciones muy graves se van a las inflaciones muy graves se van a sancionar de 30.000 euros a 600.000 euros las graves de 601 a 30.000 y las leves de 100 a 600 euros pues bien pasa de infracción leve a grave sancionable de 601 euros a 30.000 euros el desobedecer o resistirse la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones así como la negativa a identificarse y eso como os decía vas con una bufanda porque hace frío y el policía considera que te tiene que identificar pues si te resistes y tenías a identificarte pues puede decir que eso que te has negado a identificarte y te puede venir una sanción de 601 a 30.000 euros luego respecto a las nuevas es una inflación nueva de las muy graves las muy graves en la ley corporal no estaban estaban previstas pero era como una especie de cajón desastre se decía que serían inflaciones muy graves las inflaciones graves que teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido del prejuicio causado o cuando supongan un atentado contra la salubridad pública hubieran alterado el funcionamiento de los servicios públicos los transportes colectivos o se hubieran producido con violencia o amenaza colectivas bueno yo no he visto que se haya sancionado a nadie por esto y es que este tipo esta forma de definir las inflaciones muy graves pues iba en contra del principio de tipificación en derechos sancionadores existe un principio que es el principio de tipificación en el que dice que para que una conducta se considere que es infracción tiene que estar perfectamente definida y no valen descripciones generales o ambigüas entonces bueno pues esto como veis era una especie de cajón desastre que decía eso de las graves teniendo en cuenta el prejuicio producido pues bueno yo solo he visto que se haya producido que por ejemplo desde personas del partido popular han salido diciendo que que las acciones de 100 millones de pesetas 600 mil euros ya estaban previstas en la ley corcuera pero nunca se han aplicado y ahora no sé si se van a aplicar y en la nueva ley de seguridad ciudadana se prevén cuatro cuatro infracciones muy graves que son que son las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad en este caso también serán responsables los organizadores o promotores aquí también pues eso como os decía antes se va contra los movimientos sociales claramente ya que se considera que van a ser responsables también las organizaciones los organizadores o promotores y en la definición que realiza la ley de seguridad ciudadana de lo que son los organizadores o promotores pues incluye todo las personas que firman la comunicación de la manifestación o concentración los que las personas también que 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 se considere que por que se considere que por los actos que realicen en la manifestación o concentración sean directores de las mismas o aquellos también que las hayan difundido por internet o que porten pancartas o símbolos o banderas que se pueda deducir que son promotores de las mismas entonces como veis es una definición muy amplia también y aquí pues si se imponía si se impusiera esta sanción de 600.000 euros o bueno que se sea de menos pues si las personas individuales a las que se impongan son insolventes pues será responsable los organizadores o promotores y las organizaciones a que pertenezcan en un claro una clara forma de acabar con estas organizaciones la segunda de las infracciones muy graves es una que se refiere a la fabricación la reparación el almacenamiento de armas la tercera es la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas que plantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente y la cuarta la proyección de haces de luz mediante cualquier tipo de dispositivos sobre los pilotos o conductores que puedan distraer su atención y provocar accidentes luego las graves como os decía se sancionan de 601 a 30.000 euros y las que son así nuevas son causar desórdenes causar desórdenes o obstaculizar la vía pública cuando se ocasionen alteraciones de la seguridad ciudadana la falta de colaboración en la averiguación de delitos o acciones de la seguridad ciudadana la perturbación entre la seguridad ciudadana frente al Congreso o Senado o asambleas de las comunidades autónomas aunque no se encuentren reunidas los actos de obstrucción para impedir a la autoridad o empleado público el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas este es un claro ejemplo de sanción de inflación que se ha introducido para las nuevas formas que se han producido de protesta esta se dirige claramente contra los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca cuando se manifestaban no se concentraban para parar un desahucio es eso actos de obstrucción para impedir a la autoridad o empleado público el ejercicio de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas iba el agente judicial con la con la orden del juez de desahuciar a las personas que viven y habitan esa vivienda pues bueno hacer un acto de obstrucción al agente judicial ahora es una infracción grave y sancionable de 601 a 30.000 euros así mismo también los muros de solidaridad que se producen como lo que se ha producido ayer para evitar y para protestar por la detención de este chico en Madrid Alfum que la han condenado a cuatro años por tenencia de explosivos en la bolsa general del 14N que bueno se dice claramente que es un montaje pero ahí tiene la condena y hay ingresado en prisión ayer pues todo ese muro que se hizo para protegerle y intentar evitar que no se le llevara pues también puede ser sancionado a partir del 1 de julio como una infracción grave y sancionable de 601 a 30.000 euros también se tipifican como infracción grave las juntas el transportar el conducir a drogadictos a que compren los estupefacientes o sustancias psicotóxicas y la prostitución en la prostitución se define como infracción el ofrecer servicios sexuales y también el demandarlos como cliente y en cambio no se sanciona ni se tipifica como infracción el proxenetismo y también referido a las drogas en la ley corpuela se introdujo como infracción el consumo y la tenencia pues ahora lo que se sanciona también es la plantación y el cultivo y también la permisividad la permisividad en locales de personas que estén consumiendo drogas pues también eso se sanciona como infracción grave como infraciones leves sancionables entre 100 y 600 euros se sancionan las faltas de respeto las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad cuando éstas no sean constitutivas de infracción penal la remoción de vallas cercados colocados como os decía antes para las zonas de seguridad por las fuerzas y cuerpos de seguridad para delimitar perímetros de seguridad el escalamiento de edificios sin autorización y el botellón el botellón anteriormente estaba sancionado se consideraba infracción pero por normas municipales como de las que os hablé al principio y ahora con esta norma que es una norma de aplicación en todo el Estado español pues ya está el botellón prohibido en todo el Estado español es una norma que lo sanciona a nivel estatal bueno las que se refieren a las curiosas las que os he dicho que son como curiosas las que considero curiosas pues es la tercera o posteriores pérdidas o extravíos de la documentación personal en un año pierdes el DNI tres veces en un año y entonces cuando vas a renovarlo aparte de pagar la tasa hacerte las fotos pues el Policía Nacional que te va a expedir el carnet de identidad puede decir que estás infringiendo la ley de seguridad ciudadana y te impone una multa de entre 100 y 600 euros anteriormente en el primer proyecto que se presentó ante las Cortes por el Ministerio Interior se preveía la pérdida del DNI tres veces en un periodo de cinco años luego se rebajó a tres y al final ha quedado en un año y luego otra infracción que está al final ha desaparecido pero que estaba en el proyecto que presentó el Ministerio Interior era la práctica de juegos o actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello cuando exista riesgo de daños a personas o bienes o si impida o dificulte el paso de personas o circulación de vehículos cuando si unos niños están jugando al balón en la calle el policía considera que están perturbando la seguridad ciudadana pues puede podía decir porque eso como os digo la han quitado al final decir que estaban cometiendo esta infracción y una multa de 100 a 600 euros que les llegaría a casa a sus padres porque al ser menores serían responsables sus padres os tocó tutores o también si vas corriendo por la calle haciendo puti pues también podía pararte el policía y decir que estabas infringiendo la ley de seguridad ciudadana como os digo las he llamado curiosas por llamarlas de alguna forma pero bueno esta al final la han quitado pero yo os las quiero transmitir para que veáis la intención del legislador y lo que se persigue que no se pueda realizar nada en la calle fuera del control del Estado también en esta ley de seguridad ciudadana se prevé un registro central de infracciones contra la seguridad ciudadana las faltas penales nunca así como los delitos que eran antecedentes penales y hay unos registros pues las faltas nunca habían creado antecedentes penales y no había ningún registro de faltas por parte del legislador se intentó en repetidas ocasiones crear un registro de faltas pero nunca se consiguió en cambio ahora se ha creado un registro central de infracciones contra la seguridad ciudadana que son infracciones como os decía administrativas dicen que son efectos de valorar la reincidencia cuando se va a imponer una sanción para valorar la reincidencia pero bueno es otra forma de control de control social la ley de seguridad ciudadana como todas las normas pues en su tramitación tiene que ser informada por diferentes organismos y está sido informada por el consejo general del poder judicial y la fiscalía general del estado estas dos instituciones del estado pues se pronunciaron muy críticamente con la reforma y han motivado que muchos aspectos que se prevían en el proyecto que presentó el ministerio del interior pues luego hayan desaparecido o se haya rebajado pero si todo parte ha pasado a ser delito también y bueno han hecho ahí un refrito pero la intención del legislador es clara luego también se ha pronunciado la ONU se produjo se pronunció una semana o dos semanas antes de que se aprobara el 31 de marzo la ley de seguridad ciudadana diciendo que que el estado español retirara esta reforma porque iba claramente contra la libertad de expresión y la libertad del derecho de reunión y manifestación pues bueno no se le ha hecho caso y la norma se aprobó y entrará en vigor el 1 de julio la norma fue en la votación de la norma se aprobó con la con los votos a favor del partido popular y el resto de partidos de partidos que están representados en el congreso y en el senado se votaron en contra y han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la misma que esta semana ha sido admitido por el tribunal constitucional por el tribunal constitucional también en el último trámite en el senado se introdujo la disposición final primera por la que se modifica la ley de extranjería que es la que regula las devoluciones en caliente que también me imagino que habréis oído hablar de ello por la prensa entonces otro de los colectivos que es claramente contra el que se dirige la ley de subida ciudadana y la reforma del código penal es el colectivo de las personas migrantes y aquí bueno en esta en este tema de las devoluciones en calientes por lo que se regula es la permisividad y dar cobertura legal a lo que se venía haciendo en algunos casos de cuando las personas que están en Ceuta y Melilla cruzan la valla que se separa de Marruecos si las cogía en ese momento la policía por devolverlas en el mismo momento a Marruecos esto va claramente contra muchos convenios varios convenios internacionales que ha suscrito y que tiene firmados el gobierno español el estado español y contra la convención de Ginebra y también contra la propia ley de extranjería porque la ley de extranjería regula un procedimiento en caso de que se quiera expulsar a una persona y más si son personas que pueden ser asistidas y pueden demandar asilo y ser protegidas por el asilo en el estado español entonces este procedimiento de expulsión lo que regula es que a esa persona hay que identificarla de investigar de qué país procede y una vez que se ha hecho todo el procedimiento de expulsión si la sanción que se prevé es la expulsión pues devolverla a su país pero no en el mismo momento instantáneamente devolverla a Marruecos cometiendo también lo que es la policía marroquí y la falta de derechos humanos que existe en el país marroquí también el que hayan pasado estas faltas penales a ser administrativas tiene consecuencias que aquí en derecho administrativo rige un principio que se llama el principio solve y repete que es paga y recurre así como en derecho penal hasta que no había una sentencia firme no habría que pagar no había que cumplir la sanción bueno puede ser privación de libertad privación del derecho de retirada del permiso de conducir en la habilitación para cargo público bueno todas las sanciones que se prevén en el derecho penal y también la de multa pecuniaria pues bueno aquí como os dije al principio la única sanción que se prevé es la multa pecuniaria pues bueno si la policía te denuncia hay un procedimiento administrativo y el delegado del gobierno o la el órgano competente te impone una sanción pues tú consideras que esa sanción no estás de acuerdo con ella pues tienes que si quieres recurrir tienes que pagarla y luego ya acudir a presentar el recurso que proceda también se prevé que si pagas en 15 días como pasa con las multas de tráfico tengas una reducción del 50% entonces pues claro como os decía al principio lo que se conocía como represión de baja intensidad ¿no? a ti te llega la sanción no os digo una sanción de 3000 euros pero te llega una sanción de 300 euros y dices pues mira si voy a tener que o sea yo considero que yo no insulté ni falté al respeto al policía pero el policía ha dicho que yo me resistí y que le llamé cabrón y sinvergüenza y bueno que le dije una serie de improperios pues tal vez su palabra contra la mía y su palabra tiene su detestado tiene valor probatorio y presunción de veracidad pues bueno si en 15 días me dan la oportunidad la ocasión de pagar 150 euros pues mira voy a pagar 150 euros y me quito de líos en casa he tenido problemas me han dicho ¿para qué vas? seguro que algo habrás hecho mira ahora lo que nos supone este pago lo que es compensar la economía este mes y bueno y si encima tienes un trabajo precario y pues bueno la situación actual pues dices mira pago 150 euros y me quedo en mi casa y no protesto más porque las consecuencias que me trae luego bueno Josué me referirá las medidas que se pueden hacer para apoyar y que no se desincentive la protesta pues bueno eso y luego aparte que tienes que buscar si quieres recurrir ante la jurisdicción con tecions administrativa tienes que buscarte abogado y procurador que si tienes derecho a abogado de oficio pues muy bien pero para abogado de oficio tampoco si tienes un sueldo normal pues no te dan abogado de oficio y supone pagar la multa pagar el abogado y procurador y anteriormente suponía también pagar la tasa otra de las normas que se incluyen dentro de esta estrategia de represión aparte de control social aparte de estas directas que son el código penal y la ley de seguridad ciudadana hay todo un paquete de normas que afectan tangencialmente o muy directamente también y que nosotros las incluimos dentro de lo que hemos llamado estrategia de represión o control social y una de ellas era la ley de tasas judiciales que también fue una norma que se aprobó estando de ministro el ministro Luis Gallardón y fue una ley muy contestada muy criticada y bueno el actual ministro ha producido una reforma y ya las personas físicas no están obligados a pagar tasas judiciales pero dentro de esta estrategia de represión quiero remarcar para que veáis lo que es la intención del legislador también en derecho penal no había que pagar tasas en derecho administrativo si o sea si ante la jurisdicción contenciosa administrativa en un caso de estos la tasa podría suponer entre 250 y 300 euros hasta febrero que se produjo la la exoneración pues si había personas que les imponían una sanción por la ley corcuera no por esta por la ley mordaza pues tendrían que pagar la sanción y si luego querían recurrir al ser una ley o norma administrativa pues habrá personas que no sé si habrán acudido a la jurisdicción con decisión administrativa o no habrán recurrido pero tenían que pagar también una tasa de entre 250 y 300 euros y luego el abogado y procurador o sea el legislador claramente al pasarlo también de derecho penal a derecho administrativo ha tenido esto en la mente tenía esto en la mente lo que pasa que bueno esta norma ya os digo fue muy contestada tiene un recurso de inconstitucionalidad presentado contra ella y desde la audiencia nacional se ha presentado también una cuestión de inconstitucionalidad porque considera que es una norma claramente inconstitucional la que atenta contra el artículo 24 de la constitución que es el derecho a una tutela judicial efectiva y no se puede privar a nadie del derecho de acudir a los tribunales por cuestiones económicas entonces pues bueno como os digo ahora ya las personas físicas no no tienen obligación de pagar las tasas judiciales pero hasta febrero si estaba esta obligación otra de las normas que se incluye dentro de esta estrategia de control social es la ley de enjuiciamiento criminal la ley de enjuiciamiento criminal es la que regula todo el proceso del procedimiento ante los juzgados de lo penal y se regulan claramente por supuesto los derechos de los que se conocen como imputados que también cambia el nombre también le van a poner un nombre muy bonito y entonces se está reformada también la ley de enjuiciamiento criminal y aquí se está produciendo una ampliación de las atribuciones de la policía en la investigación de los delitos atribuyendo las funciones que hasta ahora no tenían que estaban en manos del juez y pasan a manos de la policía con lo que supone de arbitrariedad y discrecionalidad en su aplicación también se preveía que se pudieran intervenir las comunicaciones y bueno las atribuciones a la policía que se están realizando en ese sentido pero se preveía que se pudieran intervenir las comunicaciones sin intervención judicial por un tiempo de 24 horas y la acordaba el ministro del interior o el secretario de Estado de Seguridad por razones de urgencia para investigar un delito en el marco de una investigación esto también ha sido contestado por la doctrina por distintas asociaciones de jueces de abogados y al final se ha retirado pero bueno es lo que os quiero remarcar de la línea que lleva el legislador otra de las normas que incluimos dentro de toda esta estrategia es la ley de seguridad privada es la que regula el tema de los agentes de seguridad privado los seguridad esta norma se aprobó esta norma apareció ya publicada el 5 de abril del 2014 en el boliquín oficial del Estado y ya lleva de aplicación más de un año aquí se amplían las competencias de los agentes de seguridad privados y ahora pueden retener detener identificar registrar y cachear también dentro de este tema es muy importante la externalización que se están produciendo de funciones tradicionales de la policía se están externalizando y dejando en manos de seguridad privada y de empresas privadas que están en manos de sabemos de Mayor Oreja de Florentino Pérez de grandes empresarios de este país y muy próximos al poder y la primera la externalización que se ha producido en primer lugar es la del perímetro de seguridad de las cárceles el perímetro de seguridad de las cárceles ya está en manos de agentes de seguridad privada y a lo largo de este año se han otorgado desde el Ministerio del Interior contratos por valor de 48 millones de euros a estas empresas que os digo de Mayor Oreja de Florentino Pérez de la banca March y en octubre se concedieron también contratos por valor de 33 millones de euros como veis es bastante pasta y es una forma más de privatizar otro servicio más del Estado y también se les concede valor de presunción de veracidad a los agentes de seguridad privado y la última de las normas es la dentro de toda esta estrategia es la ley de asistencia jurídica gratuita la que regula el tema de los abogados de oficio y aquí se está limitando el acceso a la justicia gratuita de asociaciones y organizaciones endureciendo los requisitos exigibles para ello y bueno ahora os paso con Josué que iba a hablar de otro tema que también incluimos dentro de la estrategia de represión o control social que es una militarización que se está produciendo de la vida cotidiana y luego hablará de cómo afrontar todas estas normas y esta estrategia desde la solidaridad y el apoyo mutuo vale bueno hola de nuevo eso como voy a intentar ir un poquito rápido porque no sé si tenemos hasta las 9 y ya vamos si no y ya vamos un poco retrasados y queríamos dejar un poquito de espacio a compartir un poco de impresiones y voy a intentar ir así telegráficamente a ver el tema de la militarización de la vida cotidiana es como ha habido unas reformas legislativas en los últimos años que para nosotros resultan preocupantes si queréis después hablamos porque básicamente es están metiendo a los militares en en aspectos que nosotros entendemos que tenían que ser resueltos por civiles ¿por qué esto nos parece problemático? porque los militares están entrenados para matar y para obedecer ciegamente a las órdenes de los de los mandos del ejército entonces nosotros entendemos que no están preparados para realizar labores civiles que que deberían realizar otros cuerpos u otros cuerpos del estado ¿no? entonces para hablar de esta militarización hemos puesto como unos hitos que hacen de esqueleto de todo esto entonces el primer hito sería la creación de la unidad militar de emergencias en octubre de 2005 por decir un poco que es una estrategia que no solamente es del partido popular sino que viene ya del PSOE anteriormente y como ha dicho Jesús también viene de Europa en octubre de 2005 el gobierno del PSOE creó la unidad militar de emergencias según está en el decreto de creación tiene el objetivo de entrar en acción en situaciones de emergencias riesgos naturales incendios forestales riesgos tecnológicos atentados terroristas y entrecomillado en ese decreto actos ilícitos o violentos contaminación o cualquier otra que decida el presidente del gobierno en nombre del rey o sea que fijaos la flexibilidad que tiene para entrar el ejército en una situación de un problema en el ámbito civil la unidad militar de emergencias también se ha empleado para lavar la cara a la mala imagen que tiene el ejército en el estado español en ciertos ámbitos esto como os digo no es una cosa que se restrinja al estado español viene también en Europa os pongo un par de ejemplos en Italia en el 2008 con la crisis de las basuras en Nápoles ya se militarizaron vertederos se crearon vertederos secretos controlados por los militares también en Italia en 2009 con motivo del terremoto del Áquila que recordaréis el pueblo del Áquila quedó destrozado quedó destruido y a la gente y a la gente se la metió en campos de refugiados controlados por los militares también los militares eran los que tenían atribuciones para decir quién podía entrar y quién no tenían checkpoints en la puerta y deciden qué tipo de reuniones se pueden producir ahí dentro qué aparatos puede llevar la gente o no y bueno como último ejemplo y muy cercano es en enero de este año con motivo del atentado de Charlie Hebdo en Francia el despliegue de 10.000 militares en las calles de París como medida complementaria a la creación de la unidad militar de emergencias también el gobierno del PSOE en concreto en febrero de 2010 aprobó un decreto de elevación a rango de autoridad civil a los militares hasta ese momento los militares no eran una autoridad civil no se podían dirigir a un civil ahora mismo tienen rango de autoridad civil eso significa que pueden detener pueden denunciar a los civiles siempre que estén encuadrados dentro de la unidad militar de emergencias otro ejemplo que se ha producido un poquito después sería entre diciembre de 2010 y enero de 2011 la crisis de los controladores que todos recordaréis me imagino por la prensa en diciembre de 2012 perdón de 2010 con motivo de una huelga laboral los controladores tenían estipulado unos horarios que no se estaban cumpliendo y en protesta por estos horarios decidieron convocar una huelga entonces el gobierno decretó el estado de alarma por un lado que era la primera vez que en democracia se decretaba el estado de alarma y por otro militarizó el espacio aéreo ¿en qué consiste? en esta militarización del espacio aéreo consistió en el control de las torres de control de los aeropuertos por parte de los militares y la patrulla de militares en los aeropuertos coincide que Jesús porque era el era el puente de la constitución de ese año él se iba de vacaciones estaba coincide que estaba en Barajas y me contaba como pues eso patrullaban militares en el aeropuerto de Barajas y había tanquetas del ejército en la puerta del en la puerta del aeropuerto de Barajas este este estado de alarma que se convocó el 3 de diciembre 2010 se prolongó hasta el 13 de enero de 2011 después bueno hay diversas cosas que voy a pasar por encima que se cristalizan en la en la aprobación de la ley de seguridad nacional se aprobó una una estrategia de seguridad nacional en junio de 2011 definiendo la seguridad nacional con una definición muy amplia en la cual pueden entrar muchas cosas lo cual a nosotros nos preocupa nos parece preocupante y eso ha cristalizado en la presentación del anteproyecto de la ley de seguridad nacional en mayo del mes pasado que podéis acceder en internet y no me voy a extender mucho más otro hito en este proceso sería el entrenamiento de soldados para control de multitudes en abril de 2014 salió a la prensa no sé si lo recordáis por una filtración de ciertas fotos y unos vídeos en el diario público sobre todo en el cual se veía como militares del ejército en la base de marines en Valencia pues estaban entrenando con material antidisturbios para controlar a multitudes después y como último elemento de este hito ya más cercano sería lo que hemos llamado militarización de las policías locales que es un decreto que se ha aprobado en el boletín oficial de Cantabria el 30 de diciembre del año pasado por el cual se reserva un 20% de las plazas para las oposiciones de policías locales a exmilitares con la bueno con la consecuencia de que en los próximos años pues tendremos militares que han podido estar en misiones de combate en Afganistán o en otros lugares patrullando las calles como policías locales paso a lo siguiente esto el yo lo encuadro dentro de la estrategia de seguridad nacional pero no tengo digamos que no tengo pruebas sino datos circunstanciales vosotros juzgaréis si entra dentro de esto o no pero es la aprobación del plan de lo que ha llamado el gobierno plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta esto me parece especialmente preocupante e interesante comentarlo en un espacio convocado por la por la plataforma contra los recortes y por la y por lo público por lo que puede llegar a afectar a funcionarios de tanto de educación como de sanidad o de servicios sociales este plan se aprobó en el 31 de enero de este año con el pretexto del del atentado en París de la Charlie Hebdo y en que consiste bueno solamente tengo información de unas pocas fuentes la primera y más importante sería el el resumen que hizo el gobierno y que presentó a los periodistas en el en el consejo de ministros en el cual presentó a la prensa y públicamente este plan que lo podéis descargar de la página de la Moncloa yo lo que he hecho ha sido sacar un pantallazo para que os hagáis una idea y después de diversos artículos de prensa pero sobre todo me he fijado en uno en concreto de Ignacio Cembrero que es un periodista del diario El Mundo y él nunca cita nunca cita fuentes concretas de todo lo que habla siempre habla de fuentes conocedoras del plan entonces ya sabemos que la prensa a veces es un poco tendenciosa y a veces es un poco entonces quizás habría que coger un poco con pinzas las declaraciones de este hombre pero bueno os lo digo de antemano para que lo sepáis entonces lo que dice Ignacio Cembrero primero es que no se da muchos detalles porque es y seguirá siendo secreto a pesar de que se haya presentado públicamente su aprobación y a pesar de que el gobierno ha explicado no en mucho detalle en qué va a consistir lo que son los contenidos en detalle del plan parece que son secretos se ha hecho un resumen como os digo y en el propio resumen explica que está orientado a todo tipo de radicalización violenta pero ahora mismo lo que más preocupa y de hecho es lo que han utilizado para probarles es el tema de la radicalización de tipo yihadista que es lo que últimamente está saliendo en prensa un montón ¿en qué consiste? tiene tres partes hay una parte de lo que sería el ámbito interno dentro de las fronteras del estado hay una parte que es del ámbito externo fuera de las fronteras y hay otra parte de lo que llaman de la ciberseguridad yo solamente me voy a restringir al ámbito interno para no extendernos mucho entonces ¿en qué consiste? consiste en la creación de grupos locales en los ayuntamientos estos grupos locales estarían coordinados por un policía nacional o un guardia civil y estarían formados por representantes de la policía local por representantes de la policía autonómica en caso de que haya esa autonomía por representantes del ayuntamiento por representantes de los juzgados por representantes de centros escolares por representantes de asuntos sociales por representantes de entidades sociales y de colectivos de riesgo entonces se diseña un plan específico un sistema específico de intercambio de información entre este grupo local a través de la Federación Española de Municipios y Provincias con un grupo nacional de lucha contra la radicalización violenta que se encuentra en Madrid y en que consiste este grupo nacional de lucha contra la radicalización violenta está formado por representantes de 12 ministerios por representantes del centro nacional de inteligencia la inteligencia de los militares por representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias por representantes de la Fundación Pluralismo y Convivencia y otras entidades públicas o privadas que se consideren necesarias entonces según ya según el periodista que os comentaba antes en cada y esto cito textualmente su artículo en cada distrito habrá un delegado al que se le impartirá una formación ad hoc según fuentes conocedoras del plan este será el receptor y primer evaluador de las sospechas que le trasladen profesores de instituto que observen por ejemplo el cambio de atuendo de un alumno o las trabajadoras sociales a las que un joven ya no quiera dar la mano o los médicos cuyo paciente cuya paciente reuse de pronto desvestirse etcétera como veis está enfocado al tema del yihadismo entonces este plan ¿por qué nos parece preocupante? bueno por un montón de cosas que se os pueden ocurrir hemos tratado de restringirlo a tres o de dejar en tres porque supone la implicación y complicidad de toda la sociedad en la estrategia de control social a nosotros esto nos parece preocupante después porque va en contra de la libertad individual se está vigilando a gente por cómo se comporta por qué ropa lleva por qué religión profesa y como tercera razón sería porque supone un seguimiento de gente que no ha cometido delitos y que tiene un feo carezo autoritario por esta razón bueno dejando esto ya acabando con con esta parte vamos a a intentar pasar a la parte propositiva de 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 la charla nosotros entendemos que si se están llevando a cabo todas estas todas estas reformas legales de merma de libertades entendemos que que es básicamente porque pueden o sea entendemos que que es porque no se les está haciendo frente porque no hay una sociedad fuerte civil fuerte organizada porque no estamos organizados porque estamos desperdigados porque estamos enfadados unos con otros porque no hay unos movimientos sociales fuertes que les hagan frente a cada una de estas agresiones y y entendemos de que esto de esto es de lo que se trata de 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 cambiar esto entonces para ello vamos a a partir de la premisa de que los activistas o la gente que estamos en movimientos sociales o la gente que protestamos contra la merma de libertades contra los de cortes o o contra cualquier reforma legislativa por parte del estado del gobierno eh no somos superhéroes tenemos debilidades y y solamente de una manera colectiva vamos a ser capaces de afrontarlo de una manera individual no hay manera de afrontar este todas estas reformas entonces si bien entendemos que una parte indispensable de la lucha contra la represión es el tema de la movilización la movilización es necesaria es imprescindible movilizarse en contra de todas estas reformas eh y por supuesto el el tema de de contratar abogados de estar en contacto con abogados que nos protejan legalmente de las reformas que se estén haciendo o de las de las de los casos represivos que nos lleguen si bien como estas son las las formas de lucha antirrepresiva que normalmente más se hacen y más se llevan a cabo vamos a dejarlas un poco de lado bien diciendo claramente que son imprescindibles y es necesario que sigan adelante nos vamos a enfocar un poco en la en la parte o el nivel emocional o psicosocial de de la lucha contra la represión para ello nos hemos basado básicamente en dos o tres fuentes una el libro afirmación y resistencia la comunidad como apoyo de un grupo de psiquiatras que han trabajado en América Latina un montón de años en situaciones represivas fuertes y también el trabajo muy importante de de la comisión legal sol del 15M de Madrid en Madrid no ha ocurrido como aquí en Santander o porque aquí en Santander con el 15M no ha habido una confrontación directa con 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 la policía en el 15M de Madrid nació de hecho con motivo de las detenciones que se produjeron en la manifestación del día anterior debido a esas detenciones la gente acampó en sol y esa acampada de sol pues empezó a correr la voz y al final acabó siendo acampada en todas las plazas o en casi todas las plazas del estado entonces allí han tenido un enfrentamiento con la policía de muy diversas maneras y entonces todo ese trabajo y esa experiencia que han acumulado pues gracias a eso pues nosotros la podemos recoger y la podemos compartir con vosotros y podemos aprender sin haber tenido esa experiencia aquí entonces bueno lo dicho nos apoyamos mucho en el trabajo de ellos entonces entendemos que para hacer frente a la represión una de las finalidades de la represión entendemos que es también no ser conscientes colectivamente de cuáles son las finalidades de esa represión porque el estado lleva a cabo esa represión entonces entendemos que es importante conocer las finalidades de la represión para poder más adelante intentar hacerle frente entonces así de manera telegráfica también entre las finalidades de la represión estaría el romper el tejido primero romper el tejido colectivo y solidario romper esas redes de apoyo que de la sociedad que constituyen los grupos de los movimientos sociales que constituyen los grupos de amigos que constituyen las familias romper ese tejido colectivo y solidario segundo control de la oposición social controlar a esos movimientos sociales que se están oponiendo a las legales que está llevando a cabo el gobierno o el estado después no se tiene que quedar ahí ese control en la oposición social sino que tiene que extenderse a toda la población para que el miedo se extienda a toda la población no solamente a la gente que está en los colectivos después implantar la impunidad para que se extienda el sentimiento de que no hay nada que hacer eso hace que la gente se quede paralizada y no y no enfrente estas reformas para por último y como objetivo final sería transformar a la población volverla sumisa volvernos sumisos volvernos conformistas volvernos una sociedad consumidora delatora de hecho ya en la ley de seguridad ciudadana están 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 premiando bueno no premiando la delación sino sino castigando el no colaborar o el no delatar a la gente que comete infracciones entonces bueno una vez conocidas las finalidades de la represión pasaríamos a propuestas de formas de afrontar esta represión entonces como primera forma de afrontar sería conocer nuestros derechos aunque como estamos viendo cada vez tenemos menos derechos todas estas reformas están constituyendo en merma de nuestras libertades entendemos que conocer esos pocos derechos que nos quedan nos da seguridad a la hora de lo que hacemos a la hora de protestar a la hora de ir a manifestaciones a la hora de hacer concentraciones sentadas lo que fuera entonces conocer esos derechos creemos que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer después llevar a cabo una defensa activa la represión genera una dinámica de de poner en un papel de víctima a la gente que que recibe esa represión es muy común que alguien que ha sido detenido en una manifestación o que le han puesto una multa o que ha sido apaleado llega a casa por ejemplo y su misma familia le dice pero es que algo habrás hecho ¿no? entonces no solamente tú cuando llegas a casa te puedes comer la olla y decir jolín igual al final tengo yo la culpa de esto que me han hecho ¿no? ¿quién me manda a mí ir a manifestaciones? ¿quién me manda a mí protestar contra contra estas decisiones? entonces este papel de víctima es muy es muy desmovilizador es muy es muy es muy chungo para tanto la gente como para los movimientos sociales entonces llevar una defensa activa de lo que te está pasando y colectiva y afrontarlo de manera colectiva rompe este papel de víctima en el que nos podemos meter nosotros y en el que nos puede meter también la gente cercana ¿no? como siguiente propuesta sería la búsqueda de explicación a la situación vivida no quedarnos con la explicación personal que nos hacemos cuando llegamos a casa después de una situación represiva no ir a casa comerte la olla uy lo que me ha pasado tal no intentar de manera colectiva tanto en el colectivo si es que perteneces a algún colectivo como el grupo de amigos o familiares de intentar darle una explicación a la situación vivida o sea a ti ha pasado mucho en Madrid y lo comenta la gente de la Comisión Legal Sol que la gente que peor lo pasa cuando cuando sufre un un caso represivo es la gente que pasaba por allí ha habido muchos casos de gente que estaba esperando en el metro a sus familiares o a un amigo y de repente ha pasado la policía y ¡pras! y le han detenido entonces esta gente es la que peor recibe las las consecuencias de lo que le ha pasado y si se queda en la respuesta que se da él mismo en la cabeza sobre lo que le ha pasado pues no ve que está dentro de un contexto social no ve que está dentro de un contexto político y es importante darse ese contexto para para no volver otra vez a la victimización y a la culpabilización y a ser capaz de de afrontarlo y no quedarse en casa ¿no? después la planificación y el afrontamiento directo esto formaría parte de los trabajos que habría que hacer antes de la situación represiva normalmente solo se solo se trabaja el tema de la represión cuando ya se ha producido un caso represivo cuando alguien se le ha metido una multa cuando alguien se le ha detenido etcétera si se trabaja el antes el el pasarlo mal o el trauma que puede venir después no es no es tan grave pongo el ejemplo de de si una de esas personas que fue detenida en Madrid que pasaba por allí lo que cuenta la gente de la comisión legal sol es que lo lo que peor ha llevado es la incertidumbre de no saber qué hacer qué le va a pasar en comisaría estaban en comisaría la policía le trataba ni siquiera les habían pegado ni les trataban especialmente mal pero les trataban bordemente bruscamente no les explicaban sobre los derechos que tenían no les explicaban qué es lo que iba a pasar cuánto tiempo iban a estar allí esa gente llevó mucho peor la incertidumbre de no saber qué le iba a pasar que si hubieran sabido por ejemplo que tenían un máximo de estancia en comisaría de 72 horas si tú sabes que tienes que aguantar tres días pues después tienes respuestas emocionales a lo que te va a pasar por ejemplo si esta persona supiera por ejemplo los casos que perdón los pasos que se dan durante una detención pues pudiera haberlo no tenido un trauma tan grave a la salida de la comisaría después como otra propuesta sería el compartir experiencias abrir espacios dentro de los colectivos o dentro de los de los grupos de afinidad o cercanos de amigos de familiares abrir espacios para compartir experiencias y fomentar la solidaridad dándose apoyo no compartir experiencias porque sí sino intentar darse apoyo en en lo que se pase creemos que es necesario abrir también espacios de descarga emocional compartir sentimientos que a veces se niegan o se ocultan creemos que la mentalidad de que los activistas somos una especie de superhéroes que todo lo que todo lo aguantamos o o el decir que no tenemos miedo es muy que tenemos eso que no tenemos miedo es muy común que cuando alguien ha salido a comisaría para tranquilizar simplemente a la gente cercana les dice no os preocupéis que no me han hecho nada yo no he tenido ningún problema no lo he pasado mal y sin embargo ese decir que no tenemos miedo después genera una barrera que cuando cuando se pasa el subidón pues hace que que no seas capaz de compartir eso que estás sintiendo con la gente cercana entonces entendemos que que abrir estos espacios es es muy útil para 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 superar estas experiencias y que también el compartir las experiencias porque es mejor conocerlas y compartirlas para afrontarlas que ignorarlas y después más tarde no seamos capaces de superar las contradicciones que nos produce el pues eso el el no haberlas compartido previamente ¿no? después como otra propuesta sería el ser conscientes de la connotación positiva que tiene el miedo esto forma parte del trabajo del antes ante una determinada situación el compartir los miedos que tenemos puede ser puede ser muy positivo pero no compartirlos por compartirlos no es una lluvia de ideas de los miedos que tenemos sino compartirlos con el objetivo claro de ponerle remedio o sea de afrontarlos colectivamente ayudando a los otros ¿no? pongo el ejemplo de una persona que en una manifestación ha pasado un mal rato porque la policía le ha empujado o porque la han detenido o porque lo que sea y empieza a tener miedo a ir a manifestaciones y esta persona lo comparte con su gente cercana se le puede decir oye mira esta persona va a estar contigo en la manifestación para que tú puedas ir en caso de que tú tu miedo sea insuperable pues se lo dices y nos vamos de la manifestación nos vamos a un bar o nos vamos a un lugar donde esté seguro y entonces ya esa persona ya puede ir a esa manifestación ya ha superado ese miedo de una manera colectiva sin embargo si esa persona se queda con ese miedo y no lo comparte y lo único que hace es darle vueltas a la cabeza pues lo único que se va a conseguir es que no vuelva a una manifestación y que probablemente tenga un trauma que sea muy difícil de superar bueno y después por último ya pues el apoyo instrumental informativo y material el saber que si te pasa algo vas a tener apoyo dentro de tu colectivo de abogados de información de que hacer en determinadas situaciones que no conozcas o que no se te han presentado nunca hasta ahora o de dinero cajas de resistencia o lo que fuera entonces básicamente esto es todo lo que queríamos contar me he pasado esto no lo he puesto bueno aquí tengo algunos recursos útiles para la represión que no hace falta que lo copiéis porque igual está lejos si no lo veis he dejado ahí unos folios que los podéis ir recogiendo hay en realidad he hecho pocas copias he hecho 15 no sé si habrá suficiente si podéis compartirlos pues bueno ahí tenéis acceso en internet de páginas web donde podéis tener acceso a recursos también si queréis os puedo enviar por correo la presentación que no hay ningún problema entonces pues esto es todo son menos cuarto tenemos un cuarto de hora si queréis compartir preguntar dudas reflexiones lo que queráis sí claro ¿alguna comparativa entre la ley de vagos y maleantes del franquismo con la ley actual? no sería interesante ¿no? sí porque la ley de vagos y maleantes hay cosas que coinciden con la nueva normativa ¿es así? pues sí pues es un trabajo que podríamos hacer nosotros o colectivamente os invitamos a hacer ese trabajo y vamos yo voy a intentar hacer porque en realidad la ley de la patada de por fuera de PSOE es la misma que esta y la anterior es decir es lo mismo con un lenguaje psicopedagógico pero nada más políticamente correcto que es lo que se suele decir ahora el lenguaje políticamente correcto aquel que se llamaba vagos y maleantes es decir es la misma yo es que desconozco la ley de vagos y maleantes no te puedo decir pues miradla miradla bueno yo quiero agradeceros que habéis hecho la charla porque yo creo que toda la información sobre sobre este tema es muy importante quizás de todo lo que habéis planteado he hecho quizás un poco en falta la parte que corresponde antes de llegar a las leyes gordosas que van a entrar en el mundo de estudio pero que realmente en el 2010 lo que tenemos es una escalada represiva increíble es decir en este momento hay cientos cientos de sindicalistas de activistas que están procesados y muchos de ellos ya están con penas de prisión en firme hay gente con penas de 3 años condenada ya y que no está entrando en prisión porque están pendientes del índice por cierto desde mi punto de vista la entrada de prisión de Alfon ayer significa un punto cualitativo muy importante es decir cambia totalmente las cosas porque hasta ahora no se estaban atreviendo a ejecutar lo que eran sentencias en firme ya de prisión no habían entrado nadie en cárcel incluso cuando Carlos uno de los activistas de Granada entró en cárcel le echaron pero no no vete que hasta que no se tramite el indulto no tienes por qué entrar en la cárcel pero el hecho de que se haya producido el cancelamiento de Alfon ya tiene un cambio significativo desde ese punto de vista y también lo tiene el que el fiscal haya dicho que no se espere al indulto para encarcelar a los ocho compañeros y compañeras el caso de Ature en el Parlamento catalán es decir que van a seguramente en la próxima semana vamos a tener que ser la cárcel de San Luis quiero decir que el cambio cualitativo quiere decir que tenemos presos políticos en este país y vamos a tener presos políticos en este país igual que alisaría la dictadura y presos que están en la cárcel por defender los derechos de todos eso yo creo que es un cambio muy importante el cambio también importante dentro de esta escalada efectivamente es la entrada en vigor de las leyes esto es evidente pero ya antes de eso o sea todo esto ya como vos habéis comentado esta es una estrategia o sea se está planteando una estrategia que claramente nos produce el estado policial sin ningún reverio como no se cambie la más cosa de este país eso es lo primero que os quería plantear la segunda cuestión que os quería plantear aprovechando este acto yo soy del colectivo libre de la asamblea cántabra por los libertades y contra la represión y nosotros queremos plantear allá toda una serie de acciones la semana que viene porque es la última semana que tenemos disponibilidad de hacerlo hemos mandado invitación a todos los colectivos todos los partidos a los sindicatos a los diferentes asociaciones para que actuemos conjuntamente yo creo que es la única manera la habéis planteado vosotros yo creo que es la única manera la única manera es que la poca fuerza que tengamos la unamos y podamos salir en ese sentido entonces mañana la asamblea a la que pertenezco es una asamblea abierta estáis todos invitados mañana tenemos asamblea a las 7 y media de la tarde en la biblioteca laborágine por lo tanto cualquiera puede ir allí hay una serie de acciones que ya tenemos medio perteneadas pero que se van a discutir allí que se van a planificar en ese momento una de ellas va a ser una rueda de prensa colectiva en la que pueden participar todas las organizaciones que quieran vamos a presentarla seguramente para el día 25 el día 26 vamos a convocar un pasacalles amordazados y amordazando una serie de estatuas en el centro para filmarlo fotografiarlo y subirlo a las redes etc. y el día 30 seguramente vamos a convocar digo seguramente porque no sé si va a ser el 30 o el 1 en principio creo que va a ser el 30 vamos a convocar una concentración en la que yo creo que todos cada uno me convoque como quiera pero todos yo creo que tenemos que acabar confluyendo en esa concentración porque va a ser vivo en el momento donde tenemos que demostrar un poco nuestra posición luego en las líneas que estáis planteando yo de acuerdo con todas o sea que discutiremos y iremos después de que pase el tema de las leyes pues buscando los diferentes caminos para tratar de colarnos porque pararnos lo podemos muchas gracias no sé si hay alguien más que bueno ¿quieres comentar alguna cosa? ¿me quieres decir algo? bueno nosotros es un poco eso ¿no? las gracias a los compañeros a Josué y a Josué que las gracias a los que habéis venido que conocíamos el día de calor y luego el calor es organizar cosas y bueno que se lleve porque al final hay disipus e información la gracias al compañero que así lo cuento yo toda la semana que viene en la Asamblea de Libres pues esta es una de las secciones más o sea de para complementar no solo el trabajo que está haciendo la Asamblea de Libres aquí en Cantable sino de personas preocupadas por pues todo este tema ¿no? no solo que entendemos a colectivos y invitamos a mí sino como individuos o muy vivas pues vemos que esto es pues bueno es algo que que no hace falta que estés en un lugar para poder preparar ¿no? que a veces la gente es como no tengo tiempo para participar bueno pues pues se pueden hacer cosas ¿no? entonces esta charla de hoy y va encaminada a eso mañana nos invitamos también y da tiempo a ir a la Asamblea y da tiempo luego a acercarse al bolero a un repital que de poesía de algunas personas también que queríamos hace tiempo iniciamos recitales de poesía y este en concreto va a ser contra esta ley y con la libertad de expresión ¿no? micrófono abierto y bueno hay gente que nos ha confirmado que además pues que están en el mundo de la poesía y literatura y que van a actuar vamos a actuar van a van a recitar pero bueno que todo el mundo esté en el mercado a recitar también y y nada no sé si alguien quiere comentar alguna cosa que 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 muchas personas pensamos ¿no? indicamos y tenemos nuestras ideas de cómo hacer las cosas antes o lo que sea pero que hay algo por encima que es esto que te va a dar igual vamos que salvo los que tengan mucho dinero que te da igual pues no van a protestar porque son precisamente los que están ahí haciendo esto ¿no? pues que el resto somos muchos más entonces que independientemente de donde estemos etcétera etcétera que unidos y una respuesta productiva y crear espacios como ustedes y bueno, y no desmotiparnos no sé si queréis cerramos ya en realidad sobre todo la canción de la cárcel nos queda mucho